Ya puedes preguntar por los discos remasterizados, te dejo mi matchup 5612660304 Salserito Mix o me puedes encontrar en Facebook como Salserito Mix Mendoza pura música chingona Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, ritmo sabroso Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, la liderita está pura Weiter Hay muy salserito mix pura música pingona Bailen esta gaita, gaita coloquiana Bailen este ritmo, ritmo sagruzo Salserito mix baggy de chalco pura música chingona Bailen esta gaita, gaita coloquiana Bailen este ritmo, ritmo sagruzo Hay muy salserito mix pura música chingona Bailen este ritmo, ritmo sagruzo Suscríbete a mi canal de youtube Ernesto Mendoza pura música chingona Bailen este ritmo